Los socialistas se han intentado mofar de la ausencia del candidato del PP en Galicia del debate en TVE y les recuerdan sus compañías, se habrá ido con el Tito Berni. Las elecciones en Galicia están a la vuelta de la esquina, y los candidatos apuran los últimos días de campaña para convencer a los gallegos que les elijan para gobernar la asunta. Este miércoles la jornada estuvo marcada por el debate en RTVE entre los candidatos del BNG y del PSOE, Ana Pontón y José Ramón Gómez Vesteiro, ya que el candidato del PP, Alfonso Rueda al igual que hizo Alberto Núñez e hijo a nivel nacional. Decidió no acudir al mismo por varios motivos, para empezar su moderador, Xavier Fortes, con una marcada tendencia a favorecer a la izquierda, y para seguir la reciente campaña desde la cadena pública contra el asunto a raíz de los payets en las costas gallegas. Esta ausencia totalmente justificada y avisada con antelación ha seguido a la izquierda que no esconde su unión para intentar derrocar mediante una campaña de acoso, y rivo al presidente autonómico que sustituyó a Feijo en el cargo para atacar de nuevo a Rueda. Uno de esos ataques ha sido a través de las redes sociales, en concreto a través de X, donde la cuenta oficial del PSOE ha intentado hacer una broma supuestamente graciosa pero le ha salido el tiro por la culata. El clásico ir a por lana y salir trasquilado. Los socialistas preguntaban dónde se había refugiado esta vez Rueda para no haber acudido al debate y daba cuatro opciones, en aguas internacionales, en su autobús, ha cruzado a Portugal o leyendo Zariña. Estando el PSOE como está, bajándose los pantalones con los independentistas catalanes de Junts, y los filuetarras de Bildu y Asidia también, no ha sido la mejor idea. Y es que, como se dice coloquialmente, se la ha puesto votando a los usuarios de esta red social para dejar claro que no son los más indicados para andarse con este tipo de bromitas. Y es que por el momento son casi 400 respuestas al post, siendo la mayoría de ellos críticas hacia el gobierno socialista y sus pactos con Putremont, Otelli y compañía, además de recordarle casos sonados como el del Tito Berni. ¡Gracias!